32 minutos. Por tu salud y la de todos, cumple las medidas. El director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán, informó hoy que Cuba reportó al cierre de este jueves la elevada cifra de 859 nuevos casos positivos a la COVID-19 y se lamenta el fallecimiento de 5 personas. Puntualizó que 828 son autóctonos y 31 importados, 31 sin fuente de infección precisada. Sobre los nuevos casos, Durán dijo que 449 son de La Habana, 129 de Santiago, 60 de Mayabeque, 44 de Guantánamo, 38 de Pinar del Río, 23 de Camagüey, 22 de Orguín y 18 de Cienfuegos. Agregó que 16 son de Villaclara, 12 de Granma, 11 de Ciego de Ávila, 10 de Santispíritus, 8 de Matanzas, igual número de Artemisa, 6 de la Isla de la Juventud y 5 de las Tunas. Continuará Radio Reloj. 11.33 minutos. Quédate en casa. Conclusión. La Habana, Guantánamo, Santiago de Cuba, la Isla de la Juventud y Mayabeque son los territorios con la mayor tasa de incidencia de la COVID-19 en los últimos 15 días, subrayó hoy el director nacional de epidemiología del MISAC, Francisco Durán. El experto señaló que en terapias intensivas se atienden a 64 confirmados, de ellos 27 críticos y 37 graves, así como destacó que se dieron 954 altas, indicador favorable. El doctor Durán dijo que se diagnosticaron con el virus 107 menores de 20 años, de ellos 95 en edades pediátricas, incluyendo 10 menores de un año, y se encuentra un paciente en estado grave de 6 meses de edad. Con la participación activa de todos, lograremos revertir la compleja situación epidemiológica en el país, enfatizó el experto. Reportó, Johan Eduardo Guevara. Radio Reloj. 11.34 minutos. Hoy en la Mesa Redonda, perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia. El viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feito Cabrera, y el viceministro primero de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, comparecerán este viernes en la Mesa Redonda para brindar más información sobre las decisiones del gobierno para el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia en el país. Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde y Radio Van a Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia, así como las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cuba Debate y la Presidencia, transmitirán en vivo este programa desde las 6 y 30 pasado meridiano. El canal educativo retransmitirá al final de su emisión del día, la Mesa Redonda, perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia. Radio Reloj, informativa por excelencia. 11.35 minutos. Promueve Cuba implementación del trabajo a distancia. Dada la efectividad de la implementación a gran escala del trabajo a distancia en Cuba, se registrarán algunos cargos en esta modalidad de manera permanente, informó Ariel Fonseca, subdirector de la Dirección de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El directivo precisó que elaboran con la Central de Trabajadores de Cuba para que los organismos definan cuáles puestos laborales pueden ajustarse a ese método de empleo y reflejarlo así con el Convenio Colectivo de Trabajo. Añadió que en 2020 el trabajo a distancia alcanzó mayor auge debido a la pandemia de la COVID-19, pero en aquel momento fue de manera más general. La Ley del Código del Trabajo en su artículo 181 indica que, por el Convenio Colectivo de Trabajo, la organización sindical y el empleador acuerdan lo concerniente a las condiciones de trabajo y su aplicación. Si usted recibe un visitante desde el extranjero, cumpla con el protocolo establecido. Radio Reloj 11, 36 minutos. El presidente argentino pondrá en marcha Consejo Económico y Social. El presidente argentino pondrá en marcha Consejo Económico y Social.